¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, ahí andarán, ahora sí que este 2 de julio en Ocampo, Tamaulipas las cámaras de Espuelas y Caballos en los 16 años de Alexa Garza y en los 15 años de Julián Garza, que por ahí será ahora sí un festejo doble. A eso de la 1 de la tarde por ahí será la misa en la iglesia Santa Bárbara de Ocampo, Tamaulipas. Posteriormente nos vamos a trasladar lo que es ahí, ahora sí al comité giral de Ocampo, Tamaulipas donde por ahí se ofrecerá esa rica comida de rancho. Y en la música estarán Incomparables del Coronel. Y en la música estarán Incomparables del Coronel. Pues Dios me lo bendiga mucho, recuerden llevar su cubrebocas, su fiel antibacterial ahí andarán las cámaras de Espuelas y Caballos en los 16 años de Alexa y en los 15 años de Julián Garza, ahora sí que vi ahí en Ocampo, Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho y arreborreza acá.